No quiero decirlo así, ¿no? No nos creían que fuéramos capaces de hacerlo porque tampoco quiero... No puedes decirlo así, Patricia. No puedes decirlo así, que ese chavo. Pero no quiero ni, o sea, no quiero pensarlo también, ¿no? O sea, no quiero pensar que realmente fuera por una cuestión hasta racista o cosas así, ¿no? O sea, puede que sí, pero yo quiero pensar que no, ¿no? O sea, que realmente nosotros no supimos presentarla de una manera como correcta y en orden y después nos dimos cuenta que sí, ¿no? Y esto también tiene mucho que... O sea, digo, a mí en particular, siendo un estudiante de doctorado, sí me afectó mucho porque un estudiante de doctorado no puede estar 10 años en el doctorado, ¿no? Tiene que tener resultados rápidos para poder doctorarse y seguir en lo que sigue. Entonces, en ese punto, pues obviamente sí fue una mala planeación de nuestra parte, de parte mía y de mis asesores. Pero por otra parte también lo entiendo porque al ser un proyecto nuevo en Latinoamérica, pues no hay ningún experto en eso, ¿no? O sea, es como de... Tenemos a los expertos de óptica, tenemos a la experta en geología, a la experta en astronomía, pero no tenemos a este... O sea, es la primera vez que publicamos algo parecido en Latinoamérica. Entonces, no... Realmente fue como una prueba y error hasta que nos dimos cuenta cuál iba a ser el camino correcto de publicación de los resultados. Te digo, o sea, digo, puedo decir que desafortunadamente me tocó a mí ser la estudiante con la que aprendieron... Aprendimos a hacer esto, pero también ahora, obviamente que ya pasó todo esto, pues obviamente sí veo que todas estas cosas... Pues sí van a tener que ser necesarias todos estos errores, ¿no? Para aprender. ¡Guau! Pero eso está súper brutal. Está súper brutal porque si te pones a pensar, básicamente tú eres la pionera de esta situación de la máquina, los estudios... Los primeros, básicamente, artículos que aceptaron y pudiste probar, ¿verdad? Tomó más tiempo para que no cayó el COVID y mil cosas más y, mano, lo lograste, ¿sabes?